Señora Mercedes, ¿Qué honor, qué gusto verla? Platíqueme primeramente, ¿cómo está, cómo ha estado este 2019? Bendito Dios, muy bien. Lo importante es tener salud. Lo demás pues a alguno le va buscando, ¿verdad? Pero bendito Dios, muy bien. Trabajé, gracias a Dios, todo el año. Anduve haciendo dueto con Amparo de las Gilguerillas, una oportunidad muy bonita en mi vida. Yo siempre fui admiradora de las Gilguerillas. Fallece su hermana Imelda y como al año nos unimos nosotras y anduvimos casi 12 años juntas. Mucho éxito que tuvimos el dueto de... Yo al principio tenía miedo, pensé que, pues tú sabes, no era yo Gilguerilla. Pero la gente nos apoyó tan bonito que de trabajo bendito Dios así. Pero este año, 2019, muy contenta porque volví a retomar mi carrera de solista y la gente pues no se olvida de esos éxitos, de ahora vengo a verte, de la película Maldita Miseria, de la Tercera Carta, de luego Gaviota, en fin, de todos esos éxitos que la gente me ayudó a lograrlos, ¿verdad? Y feliz porque al final hasta ahorita he grabado muchos discos con mariachi, con banda, dueto, norteño, de todo un poquito. 87 discos, el más reciente acaba de salir, no hace mucho. Es una grabación ranchera con mariachi, se llama Mercedes Castro. Rancheras inolvidables con Mercedes Castro. Y ojalá que me apoyen porque hay que no dejar morir esta música ranchera. Sí, así que estoy muy contenta con Dios, con usted, la gente de los medios, con el público. ¿Qué más le pido a la vida? Pues que me siga ayudando hasta que él quiera y muy contenta. Señora, pero ¿cómo se mantiene usted tan sana, tan guapa? Parece un roble, ¿cómo se cuida su alimentación? ¿Cómo le hace? Como de todo. Me gusta, me encanta para variar la comida mexicana. Ya que la comida mexicana nos engorda un poquito, pero puedo comer un rato que las ensaladitas y todo, pero no, no me, no me satisface. Yo como de todo. Pero a ver ratito, pues me da una cuidadita, ¿verdad? Pero no, no tengo ninguna dieta especial, ninguna rutina de ejercicios así, no soy tan así. Pero Dios le ayuda a uno y... Pues yo creo que venimos de familia. Mi mamá tiene noventa y tantos años y no le duele ni una uña. ¡Wow! No tiene diabetes, ni alta, ni baja presión. La llevo al doctor y me dice, ¿doctor, qué tiene? Pues nada, le traigo una rutina. Y dice, ¿qué come su mamá? Frijoles, tortillas, lo mismo, ¿no? Y este es muy de guau. Así que yo creo que mi mamá, si es que dice que, pues, ¿cómo hacemos para conservarnos? Ojalá que sea verdad, porque las arruguitas... Pero bendito Dios, estamos bien. Como hay muchos artistas que no les gusta hablar de esto, pero me imagino que es algo inevitable, grandes estrellas de la época de Orosia Nido. ¿Qué piensa Mercedes Castro de la muerte? ¿De la muerte? Yo creo que nadie queremos morir. Sabemos que es algo irremediable, ¿verdad? No queremos morir, queremos alargar lo más que se pueda la vida. Y como todos, me imagino que como todos, casi todos le tenemos miedo a la muerte. ¿Quién sabe qué será, cómo sentirá, no sé, ¿verdad? Pero es cosa que tiene que suceder. Hay que estar en paz con nosotros mismos, con Dios. Con nuestra familia, con la humanidad. No hacer daño a nadie, no hablar más de nadie, pasarla tranquilos. Y yo creo que estar en paz es lo más bonito. Ojalá que ese momento nunca llegue, pero ¿cómo le gustaría a Mercedes Castro que fuera recordada? Ah, bueno. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues es algo que me gustaría que me recordara, por ejemplo, el público. Pues que se acordaran de esas canciones, que ellos me han apoyado, que las sigan cantando, que las sigan disfrutándolas, ¿verdad? Porque yo lo he hecho con mucho cariño desde que me inicié en esta carrera. Yo me inicié desde jovencita en la escuela. Es una larga historia que no es tan fácil la vida, ¿verdad? Yo me tuve que ir a la Ciudad de México. Mi mamá me acompañó en esa época a sufrir, no teníamos dónde vivir. Como todo el mundo sufre al inicio de todo, ¿verdad? Y aunque pase la vida, seguimos sufriendo por angas o por mangas, como dice mi mamá. Así es. Pero sí que me recordaran con esas canciones que la gente me ha apoyado tan bonito. Y pues en la casa, pues con la familia en paz, con todo estar en paz. Los artistas antes de irse dejan un legado, usted ya tiene todo arreglado, testamento, ya hizo todo eso, ¿para que no le pase lo que pasó con José José? Sí, sí, ya, ya, ya tengo arregladito. Porque sí, después ya ves qué problemas causa uno a la familia. Pero bendito Dios esté. Estamos tranquilas, mis hijas, y ya saben, y está bien todo. Gracias a Dios. ¿Qué nos va a sorprender para el 2020? Sorprender, bueno, que andamos en una caravana ranchera con esas grandes compañeras, como es Graciela Beltrán, Rosenda Bernal, Federico Villa, y muchos artistas que está incluyendo este muchacho Marcos López, Beatriz Adriana Solís, y en fin, me llamaron a mí también, y estoy muy contenta, porque en aquellos tiempos cuando yo me nací eran las caravanas, esas bonitas caravanas que se hacían, el Teatro Milando Gólar, iban muchos artistas, y se dejó todo eso, y ahorita él está empezando a hacer esta caravana ranchera, y estoy emocionada. Si os quiere, para entrando el año, como para marzo, vamos a hacer, por todos los Estados Unidos, vamos a andar con esta caravana. Así que, por ahorita es lo que trae el 2020, tengo planes de otro disco, en fin, hay planes, bendito, que Dios nos preste salud, mucha vida y muchas fuerzas. ¿Cómo está su relación, su amistad con Beatriz Adriana? ¿Se siguen frecuentuando? ¿Su comadre? ¿Cómo van? Muy bien, yo me llevo muy bien con todas mis compañeras, con ella, con su hija, ahorita nos saludamos, estábamos ahí en la misma camioneta, y desde que estaba chiquita, yo la conozco, a Beatriz la quiero mucho, ella lo sabe, y pues, con todas mis compañeras, me llevo bien, con Rosenda, me llevo muy bien, con Graciela, con todas me llevo bien, bendito Dios, somos una familia, porque andamos en lo mismo, hay que apoyarnos, yo digo que, pues, todos andamos echándole ganas, así que, yo creo que apoyarnos es bonito, y, y seguir echándole muchas ganas. ¿Tu canción favorita, de Mercedes Castro, que dice, esta es la que marcó mi carrera, un antes y un después, ¿cuál sería? Ahora vengo a verte, pues sé, que ya no me amas, mira, no seas ingrato, te adoro, con el alma, esa. Gracias señora, la amamos muchísimo. Bendiciones. Mi mamá la amaba, la amaba a usted. Gracias, muchas bendiciones, feliz navidad, feliz año nuevo para todos, ya saben, Dios los bendiga.